¡Mureña! ¡Volver a mí! Voy a decirle a tu padre lo que tú y yo vamos a hacer Hasta este día no esperas a la larga, por favor ven cariño y ayúdame Está atardeciendo ya, o algunos chicos se van Me encanta sonriendo la piel, porque tú me haces vibrar Y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, por favor guárdalo No hace tiempo que no dices nada, quién te ha dicho a ti que no soy yo Voy a decirle a tu padre lo que tú y yo vamos a hacer Está atardeciendo ya, o algunos chicos se van Me encanta sonriendo la piel, porque tú me haces vibrar Y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo, guárdalo con amor, por favor guárdalo Voy a decirle a tu padre lo que tú y yo vamos a hacer Hasta este día la esperas a la larga, por favor ven feroche y ayúdame Esta tarde siendo ya, o algunos listos sepan, mi cara sonrieto también Porque tú me haces vida, y guárdalo, guárdalo con amor, guárdalo Guárdalo con amor, guárdalo Guárdalo con amor, por favor guárdalo Guárdalo con amor, guárdalo Guárdalo con amor, guárdalo